Este evento se realiza, ya llevamos cuatro eventos aquí en Xalapa, es un evento que se realiza para ayudar a rescatistas de la zona de Xalapa, de Puentepec, y en esta ocasión vamos a estar ayudando a un albergue de perote. En el evento hacemos concursos, rifas, talleres, expoventa también, y muchas cosas para apoyarnos a ellos con los recursos que necesitan, ya sea croquetas, aparatos de mantenimiento de limpieza, medicina también nos gustan mucho, también tenemos pasarela de adocciones, y todo esto es para ayudar a animalitos que fueron abandonados o que fueron rescatados de situación de riesgo. Con la cuota que se les pide a los expositores, se paga toda la logística del evento, porque como ustedes saben, organizarlo no es como de dos pesos, realmente sale un poco caro, pero todo se hace para que la gente lo disfrute, para que puedan asistir todo el fin de semana, y pues también como es un parque abierto, como es el parque Doña Falla, pues necesitamos rentar lo que son carpas, pues protección más que nada para los expositores que llevan muchas veces también productos alimenticios y que si están expuestos al sol, pues pueden dañarse. Entonces, principalmente lo que nos llega son croquetas, ahorita llevamos como mes y medio haciendo un concurso, que es Miss Amnistar Animal Fest, y los candidatos han estado recolectando votos a través de croquetas, un kilo de croquetas es un voto, entonces todas las croquetas que se junten se van a estar destinando a 10 albergues de la zona de Jalapa, de Patriafe y de Perote, y son alrededor de 350 animales rescatados, los que se van a ver beneficiados. Pueden asistir al evento, tomar alguno de los talleres que vamos a tener con cuota de recuperación, comprar los boletos de la rifa que estamos haciendo, porque todo este dinero ellos lo van a ocupar para comprar las medicinas, porque también muchos veterinarios les dejan un precio especial a los rescatistas, entonces les conviene más comprarlos ellos y nosotros darles el apoyo económico. Realmente todavía no tenemos la cultura de que un animal no es un regalo, entonces todavía en esta época seguimos viendo que los niños piden que quiera un perrito y se lo regalan, pero a los cuatro meses el perrito crece o rompe algo en la casa y va a dar a la calle, entonces esta época y los meses que vienen posteriores a diciembre son los más complicados para los rescatistas, porque se encuentran con más abandono de animales y no nada más animales que no son de raza, también animales de raza y es algo que está incrementando mucho aquí el alma, el abandono de animalitos de raza.